Hoy queremos hablar especialmente del tema de la sequía, del tema de la sequía, como estamos, las previsiones que hay, pero también un poco todos los fenómenos físicos que envuelven esto, y también del aprovechamiento que hace el ser humano de las actividades humanas. Y queríamos hablar con una meteoróloga, en este caso con un experto, con una física, que puede darnos muchos más datos sobre esto. Por esto hablamos hoy con Mar Gómez. Mar, muy buenos días en primer lugar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias. Mar es doctora en física, es también máster en meteorología, ha hecho un doctorado específicamente también sobre analizando las fuentes de humedad en la cuenca del Mediterráneo, y aparte también hizo y realizó un máster en el caso de energía renovable. Y te dedicas también a la divulgación en diferentes medios, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, combino mi pasión por la comunicación y la divulgación con la parte más científica y más de análisis. Y sí, efectivamente, a través de las redes sociales siempre me podéis encontrar y colaboro también con diferentes medios de prensa, de televisión, de radio, así que por ahí me podéis ver. Ahora mismo en el tiempo.es. Sí, ahí soy la responsable del equipo de meteorología del tiempo.es. Tenemos un equipo pequeñito de meteorología donde informamos de la previsión del tiempo, nos aseguramos que la calidad de nuestros datos sea la más óptima posible, y además, bueno, pues creamos contenidos de análisis que precisamente puede responder a este tipo de preguntas, como si es normal el calor que estamos viviendo o si es normal que no caiga una gota del cielo. Te has dedicado también a hacer diferentes charlas. Te hemos encontrado, por ejemplo, en la COP25, celebrada en Madrid hace tres, cuatro años ya, pasa el tiempo, hace cuatro años. Precisamente, también en diferentes divulgaciones, en la revista National Geographic, etcétera, etcétera, me dejaría muchas cosas, por lo tanto no sigo, es bastante extenso. Marc, ¿cómo estamos? Porque actualmente, y tenemos reciente, por ejemplo, el nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial, que es un poco también la madre de todas las pequeñas organizaciones de los estados, ¿no?, en la que recalca cómo estamos en respecto al clima. De momento, este aumento de temperatura constatado medio de 1,15 grados alrededor del planeta, pero a nivel del agua, ¿cómo estamos? ¿La situación es tan grave? Bueno, pues la verdad es que sí. Es cierto que hay que recalcar que las sequías son fenómenos recurrentes, fenómenos cíclicos, pero lo que está haciendo el cambio climático es agudizar este tipo de fenómenos más extremos. Es decir, que siempre hemos tenido sequías, pero ahora las vivimos de una forma más severa y más aguda, por así decirlo. Igual que siempre hemos tenido olas de calor y estamos viendo como en los últimos años esas olas de calor son más intensas, más severas, por unos récord de temperaturas más elevados y duran más y aparecen de forma más frecuente. Ahora mismo tenemos las reservas hídricas en situaciones complicadas en algunas zonas de nuestro país. Estamos ligeramente, muy poquito, por encima del 50%, por debajo de la media de los últimos 10 años y la situación preocupa porque estamos en unos meses en los que suele llover. Las interestaciones son momentos del año, muy agradecidos en cuanto a precipitaciones y ahora mismo en lo que llevamos de año y en la primavera no ha caído prácticamente agua, no ha caído un agua que pueda aliviar la situación de sequía hídrica y meteorológica que tenemos. Y lo peor es que no tenemos buenas perspectivas en cuanto a previsión meteorológica de lluvia a la vista. La verdad es que analizamos tendencias para las próximas semanas, para los próximos meses y de momento el escenario que se plantea es un escenario de temperaturas muy por encima de lo normal, un ambiente muy cálido como el que estamos viviendo, pero que se va a prolongar los próximos meses, también durante el verano, y no esperamos unas lluvias significativas. ¿Quiere decir esto que no va a llover en ningún momento? No, puede que llueva en algún momento y tengamos lluvia en nuestro país, pero no vemos una tendencia de unas precipitaciones que sean lo suficientemente importantes como para paliar la situación que tenemos ahora mismo. La verdad es que las últimas lluvias importantes que tuvimos las tuvimos en el mes de diciembre y tampoco nos solventaron la situación porque esta situación de sequía es algo que llevamos arrastrando ya desde hace varios años pero que se ha agudizado en 2022 y en este 2023. Durante los meses de verano, ¿qué ocurre? Que no suele llover en España, son meses que suelen ser muy secos ya por la propia climatología del país. Entonces, si no suele llover y encima esperamos un verano mucho más cálido de lo normal porque vemos unas anomalías muy destacadas para este verano, nosotros desde el mismo punto pensamos que va a ser, en función de nuestra experiencia y de esos modelos climáticos, que va a ser igual que el del año pasado o incluso peor, que fue un verano muy caluroso, el verano más cálido en España y el segundo más cálido en Europa. Y, lógicamente, ese calor se traduce también en una mayor evaporación y si encima lo combinamos con que no llueve, pues más riesgo de incendios, más riesgo de olas de calor y, por lo tanto, pues de que las reservas hídricas se vean muy afectadas. Ahora mismo tenemos un problema grave en cuanto a la agricultura porque la cosecha de invierno, el cereal, se está viendo muy afectado por esa falta de precipitaciones. ¿Qué impacto tiene esto? Pues, lógicamente, un incremento en el precio de los alimentos, una menor disponibilidad en el agua para recursos humanos o para recursos agrícolas y ganaderos y, bueno, tiene impacto al final en toda la biodiversidad. Así que, bueno, estas son las previsiones que desafortunadamente a mí no me gusta contar, pero son las que son a día de hoy. Siempre recalco que esto son tendencias porque luego muchas veces ocurre que de repente llueve una semana y dicen, bueno, pues sí, ya se ha acabado la sequía, ha llovido esta semana y nos habían dicho que no iba a llover nunca más. Bueno, no significa que no vaya a llover nunca más, sino que lo que nosotros vemos son unas medias para todo el país a lo largo de los próximos meses y esas medias nos indican que no tenemos unas anomalías positivas de precipitación. Es decir, no esperamos una lluvia por encima de lo normal. Esperamos una lluvia dentro de lo normal y lo normal es que en verano, pues no llueva. Ahora andamos un poco más también en cómo se hacen estas previsiones, un poco más de futuro. De momento lo que tenemos también por el informe, el observatorio de la sequía, por ejemplo, y a nivel general en Europa es que un 26,6% del territorio está en un estado de alerta, digamos, por sequía y un 1,4% de la zona está en estado crítico en estos momentos. Aparte de constatar cómo están las reservas de pantanos, que, por ejemplo, en ciertas zonas de Andalucía en un 12%, en Barcelona, por ejemplo, en la provincia en un 14% y otras zonas también que están sufriendo, lógicamente. Nos dicen expertos de Naciones Unidas, por ejemplo, en que la última COP27 en Egipto hicieron un golpe sobre la mesa, un pequeño golpe, tampoco se oyó demasiado, pero pusieron encima de la mesa el tema del agua. Y como diciendo que, bueno, que había que prestar atención en relación al clima y al agua. Este grupo de expertos decía que en un 60% de países hay datos insuficientes en referencia al agua y que se deberían recabar más. ¿Cómo estamos aquí en este tema? Bueno, yo creo que, obviamente, debería haber un seguimiento más importante de cómo nos encontramos en cuanto a reservas hídricas y en cuanto al uso que hacemos de ese agua, porque yo creo que hay información de cómo está el estado de nuestros embalses, de cómo tenemos esa disponibilidad de agua, pero no hay información de en qué se usa ese agua. El otro día justo veía un artículo, que creo que publicó Climática, que hablaba del gran gasto que suponen las piscinas privadas. Y realmente sería interesante ver todo ese empleo de ese agua a que se destina, porque lógicamente no se destina únicamente a la agricultura, a la ganadería o para el uso propio del ser humano o el regadío. Así que creo que ahí sí que deberíamos hacer un ejercicio como país y digamos que declarar, entre comillas, un poco en qué usamos cada uno de los ciudadanos el agua, porque creo que es importante hacer un uso responsable de ella. Al final es un recurso muy limitado y en España cada vez lo va a ser más. España es uno de los países de la Unión Europea más afectados por el cambio climático. La tendencia es que llueva menos y que cuando llueva, llueva mal. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, en la región del Mediterráneo lloverá menos, pero esas gotas frías, esas danas características, pueden aparecer, pueden descargar grandes cantidades de agua en muy poquito tiempo, pero de forma muy local. Eso no se recoge en un embalse, sino que lo que hace es que perjudica a la localidad en la que ha caído, porque también tenemos un problema de urbanismo donde se han construido muchas casas en antiguos cauces de ríos. Entonces, ese agua no la vamos a poder aprovechar. Así que yo creo que como país muy afectado por el cambio climático y que nos vamos a ver afectados por horas de calor más intensas, granos más largos, sequías extremas, inundaciones también muy locales de las cuales no vamos a poder sacar partido a ese agua, deberíamos hacer un ejercicio de en qué emplea cada uno de los ciudadanos el agua de la cual dispone. Porque ahora mismo es muy fácil para cualquiera. Abrimos los grifos, tenemos agua y la disponemos como queremos. Tampoco hay una conciencia, yo creo, de ahorro de agua y de reciclar ese agua, ¿no? Me refiero, muchas veces hay agua en nuestros hogares que podemos utilizar para muchísimos usos y no se la damos. Y yo creo que ese ejercicio no está hecho. Es verdad que hace falta un gran cambio social, igual que en muchos temas relacionados con el calentamiento global, pero el problema que creo que tenemos como sociedad es que hasta que no nos vemos sin el recurso, no tomamos acciones y suele ser demasiado tarde. Entonces creo que a nivel informativo, de niveles de agua embalsada, conocemos la información, pero no sabemos en qué se destina en concreto ese agua. Cuando falta, cuando falta no os preocupa. Cuando abrimos el grifo y no hay agua. Sí. De todas maneras, toda esta situación, como decíamos, hay precedentes. Hay unas series climáticas que ya indican, más o menos, en cada región del planeta lo que va a suceder. Hasta incluso hay estudios retroactivos, como el que se ha hecho recientemente también en Estados Unidos, del Columbia Water Center, en especial en Carolina del Sur, que ha encontrado episodios de sequía en el siglo XIV y XV, el doble de graves de lo que estamos viviendo ahora mismo. Lo digo porque quizás, claro, si estos episodios son recurrentes, el problema es de la gestión y de la previsión. No sé cómo lo ven. Obviamente, las sequías siempre han existido y van a existir siempre. Sí que recalco lo que comentaba al principio, el calentamiento global va a hacer que este tipo de fenómenos sean más severos, más agudos, duren más y aparezcan de forma más frecuente. Pero es cierto que no aprendemos de nuestros errores. En los años 90, cuando yo era pequeña, recuerdo una sequía muy intensa en la que hubo cortes de agua en la Comunidad de Madrid, donde yo resido. Bueno, si ya hemos vivido otras sequías que pueden ser menos severas, menos largas o menos frecuentes, aprendamos de ellas y aprendamos de esa gestión que debemos hacer del agua. Llevamos décadas y, como dices, siglos experimentando sequías. Tenemos testimonio en las iglesias de las rogativas que se hacían, esas peticiones en las que se rezaba para que cayera agua del cielo porque no llovía, porque había una sequía muy intensa. Es decir, es algo que experimentamos. Pero que al final no aprendemos o no queremos aprender a gestionarlo bien. Yo soy de la opinión de que al final, lógicamente, el agua es el bien más importante que tenemos y no se le da la importancia que realmente recibe. Mismamente, no es que yo quiera que nos suban la factura del agua, ni muchísimo menos que ya pagamos de todo, pero yo cuando me llegan mis facturas de gas, de luz, de agua, veo que la del agua es la que tiene un importe menor. Cuando a mí, por lógica, me saldría que tuviera un importe mayor. Y recalco, no quiero que nos cobren más ni mucho menos, pero creo que eso también hace notar la poca importancia del agua, de la importancia que le damos al valor del agua. Si sabemos que no vamos a pagar demasiado o no vamos a pagar tanto como en otras cosas, pues quizás no la utilicemos todo lo bien que podamos utilizarlo. Y de nuevo digo, no queremos que nos cobren más. Cuando hacemos un llamamiento a que suban los ministros, que suban la factura del agua, que ya está suficientemente. Claro, pero sí que creo que puede hacer reflexionar sobre que quizás no le damos el valor que realmente se merece. En cuanto a las precipitaciones, y incidías tú, este periodo en que aquí en el Mediterráneo, en la península, es más propenso a que llueva, de octubre a mayo, pues este año también se han reducido. Y en otras zonas ha pasado un poco lo mismo. La tendencia y lo que se observa de momento en estos años es a más concentración de precipitación y también a cambios de estas precipitaciones, por los cambios de las diferentes variables atmosféricas. Sí, al final el aumento de la temperatura global altera los patrones atmosféricos y eso da lugar a que se alteren las precipitaciones. Vamos a experimentar sequías intensas y de repente vamos a experimentar inundaciones severas en algunas zonas de las cuales no vamos a poder aprovechar ese agua, porque van a ser inundaciones muy locales que se van a producir por una descarga de lluvia muy severa, muy importante. Con ese aumento de la temperatura, pues por ejemplo la región del Mediterráneo es una región muy vulnerable. ¿Por qué? Porque el agua del Mediterráneo ya es más cálida que la del Atlántico o la del Cantábrico y por lo tanto ese incremento de temperatura en el agua del mar continúa y marca una diferencia importante con respecto a otros mares o océanos que tenemos en España. Ese agua más caliente lo que hace es un efecto olla a presión cuando finaliza el verano y llegan los meses de otoño. ¿Por qué? Porque los meses de otoño suelen ser unos meses de transición. Es verdad que el verano se está alargando y esa transición llega más tarde, pero llega en algún momento. Y cuando llegan esas masas de aire más frías en capas medias y altas de la atmósfera e interactúan con el aire más cálido y el agua más cálida del Mediterráneo, se suelen formar unas tormentas poderosas que descargan esas grandes cantidades de agua en poco tiempo y que generan una gran cantidad de problemas y a veces incluso víctimas en algunas localidades. Así que ese aumento de temperatura tiene un impacto también en el agua del mar y por lo tanto en esa disponibilidad de precipitaciones y esa disponibilidad de agua. Los meses de otoño suelen ser meses en los que llueve, pero igual está ocurriendo que el verano se está alargando, dura cinco semanas más que en los años 80, comienza antes y termina más tarde y digamos que las interestaciones se están acortando, unas interestaciones en las que solíamos recibir el paso de frentes, de tormentas, de borrascas que solían aportar lluvias generosas a nuestro país. Esto es lo que tenemos. Ahora mismo, ¿cómo se hacen estas previsiones? Lo digo porque, por ejemplo, muchos factores que alteran a nivel mundial, a nivel planetario, pues la meteorología. Uno de ellos es el fenómeno del niño o la niña, que es esta alteración de los vientos alisios, las corrientes que traen o no traen calor hacia la costa de América del Sur y esto altera muchos factores y muchos patrones. Bueno, los meteorólogos de América del Sur llevan tres años prediciendo que el fenómeno de niña que hay ahora, ¿no? Es decir, unas condiciones normales de enfriamiento, de surgencias en esta costa de América del Sur, van a cambiar a niño. Y no aciertan. Y este año han vuelto otra vez a predecir, ¿no? Sí. ¿Cómo se hacen? Es decir, ¿qué fiabilidad tienen estas predicciones? Bueno, ahora es verdad que aumenta la probabilidad de que tengamos el niño. Ahora mismo tenemos las condiciones neutrales. Se espera que continúen durante esta primavera en el hemisferio norte. Tenemos una probabilidad del 62% de que el niño termine desarrollándose entre mayo y julio de 2023. Lógicamente, tienen un rango de incertidumbre. Al final son unas previsiones climáticas que se basan en estas anomalías de la temperatura del agua del mar. Pero en este caso, la probabilidad está siendo cada vez más alta y yo apuesto porque finalmente se va a acabar desarrollando el fenómeno del niño. Existen muchos patrones de teleconexión, que es así como se llaman, que pueden afectar al clima mundial o al clima de España. En el caso del niño, por ejemplo, no está clara la influencia que pueda tener o la correlación que pueda tener con nuestro país. Igual que sí que tiene impactos en otros países, como puede ser Australia o Latinoamérica, en España es más complicado encontrar esta correlación, que no significa que no exista, pero es más difícil. Algunos estudios muy puntuales señalan que el niño puede tener una influencia en los meses de otoño, siendo unos meses más húmedos o unos meses más cálidos, pero no todos los estudios están alineados. Así que el efecto del niño, al final toda la atmósfera está conectado, pero digamos que en España es más difícil de ver o no se han encontrado esas correlaciones tan claras como en otros países. Existen otros patrones que nos afectan, como puede ser la oscilación del Atlántico Norte, que se llama la NAO, que es una variación de presión entre el anticiclón de las Azores y la Baja de Islandia, que puede afectar en que tengamos más o menos precipitación en nuestro país. Y estos son patrones climáticos que se miden a mayor escala en comparación con las previsiones meteorológicas que hacemos del día a día, que como sabéis tienen una fiabilidad mucho más corta, que suelen estar entre 3 y 5 días, con tendencias hacia una semana en 10 días. Luego tenemos también la parte de las proyecciones de cambio climático, que ya miran mucho más allá, miran hacia las próximas décadas o a lo largo de todo el siglo, y que igualmente nos muestran una tendencia del aumento de la temperatura. Esa tendencia al aumento de la temperatura, ahora estamos ligeramente por encima del 1.1, la mitigación debe ser no pasar del 1.5, pero ya hay bastantes estudios que nos están diciendo que nos vamos a exceder de ese 1,5 grados a mediados de siglo, porque yo siempre lo digo y pongo el mismo ejemplo, la atmósfera al final es como un vertedero en el que hemos echado muchísima basura, aunque ahora mismo paráramos de echar toda esa basura. Esa basura tiene un tiempo de descomposición y hay gases en la atmósfera que tienen un tiempo de residencia que permanece durante varios años y eso va a hacer que los efectos todavía se sigan. Todo eso si paráramos ahora mismo de emitir, pero es que no estamos parando de emitir, así que lo más probable es que esa tendencia de calentamiento continúe en los próximos años y tengamos que ajustar esos escenarios que vemos de proyecciones de cambio climático a escenarios mucho más pesimistas. Para diferenciar y para ahondar un poco en lo que decías de las previsiones, también una cosa es tiempo, es decir, condiciones más inestables a corto plazo, aquí donde nos pasa la atmósfera en el mar, y otra cosa es el clima y estas previsiones climáticas que es un periodo más estable y más a largo plazo. Estas previsiones son más fiables, digamos, por pronósticos y se hacen también al final para que la gente lo entienda por probabilidades, ¿no? Sí, como bien dices, son dos cosas diferentes, las previsiones del tiempo y del clima. Un ejemplo muy sencillo para poder entenderlo es que pensemos en el tiempo como nuestro humor que puede fluctuar de un día a otro, igual que tenemos un día optimista y tenemos un día más triste y un día más pesimista, pues tenemos días soleados, lluviosos, tormentosos, etc. Y el clima sería como nuestra personalidad, que hemos construido robusto a lo largo de varios años. Las proyecciones climáticas se miden como mínimo a lo largo de 30 años y de ahí en adelante, cuando queremos hacer una climatología de cómo es el clima en una ciudad, pues debemos coger 30 años. Se miden al final, efectivamente, por probabilidades y por tendencias. Y, por ejemplo, cuando hacemos incluso proyecciones para el próximo verano, eso no es una predicción meteorológica del tiempo, es una predicción, tampoco climática, pero es a más largo plazo y ahí entran en juego las probabilidades. Por ejemplo, para este verano vemos que va a ser un verano mucho más cálido de lo normal y no es porque veamos una imagen y digamos va a ser mucho más cálido, es que vemos que la probabilidad de que las temperaturas estén por encima de la media está por encima del 80%. Y es que al final, tanto en meteorología como en climatología son muy importantes las probabilidades porque la atmósfera no entiende de sí o no, entiende de probabilidad. Y a veces eso cuesta mucho calarlo en la sociedad, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, en mi profesión cuando me preguntan oye, ¿tengo un bautizo el próximo fin de semana? ¿Va a llover sí o no? Y a veces no puedes decir sí o no. Dices, bueno, hay una probabilidad del 70% de que llueva. Y dicen, vale, ¿pero va a llover sí o no? Bueno, pues es más probable que llueva, pero puede que no ocurra, ¿no? Y creo que la probabilidad es algo que como concepto los seres humanos no tenemos demasiado integrado. Pero sí, todas estas previsiones van enfocadas a temas de probabilidad. Por tanto, de momento, tampoco se puede afirmar rotundamente, aunque haya todos estos datos o todos estos cálculos, ¿no? Que, por ejemplo, este verano va a ser el más seco o como se diga, ¿no? Es decir, hay una probabilidad de que este verano sea seco. Hay probabilidad de que este verano sea normal en cuanto a precipitación. ¿Y qué quiere decir eso? Que si es normal y en un verano normal no llueve, lo normal va a ser que no llueva. Sí que tenemos una probabilidad de más del 80% de que sea un verano muy, muy cálido. Cuando vemos normalmente este tipo de probabilidades y esas anomalías de temperatura suelen cumplirse. Es raro que no se cumpla esa tendencia. Lo he dicho antes, son unas medias para los meses de junio, julio y agosto. No significa que no tengamos una semana en la que la temperatura nos alivie. Pero la media del conjunto de esos tres meses esperamos que sea un verano realmente complicado en cuanto a temperatura. Y como digo, en cuanto a lluvia los veranos no suele llover. Lo más probable es que no llueva demasiado. Y esto viendo la complejidad de todos los factores y aparte de cada zona geográfica. Por lo tanto, tampoco vayáis a buscar a los meteorólogos si no aciertan en alguna previsión. Bueno, estamos acostumbrados, no te creas. Pero también es complicado, es complicado. En la península, en España, en concreto, un 60% de humedales se han secado, están secos o están prácticamente secos. Ejemplos muy visibles como por ejemplo a las tablas de Daimiel en Ciudad Real o el caso de Doñana, del Parque Nacional. Actualmente y hace poco la Junta de Andalucía aprobó una ley en la que se da ampara a la extracción de pozos ilegales por parte de personas que digamos que no tienen en regla su situación para extraer esta agua de los acuíferos. La presión a estos acuíferos conlleva estos daños a ciertos ecosistemas y ciertos sitios naturales, cosa que es gravísima. Y las leyes van en otro sentido de momento. ¿Alguien controla más allá de estas negligencias, ¿alguien controla el estado general de los acuíferos a nivel de volumen, a nivel de capacidad hoy en día? Pues la verdad es que aquí poco te voy a poder yo aportar desde mi punto de vista porque sinceramente no lo sé. No sé cuál es el estado de nuestros acuíferos ni si alguien tiene una medición o un control sobre lo que está pasando ahí. Sí que es importante lo que ha recalcado porque no todo es que caiga agua del cielo. Obviamente la necesitamos pero si realmente se están explotando esos acuíferos de forma inadecuada eso tiene un impacto también en el ecosistema que deberían regularse, por supuesto, que debería haber un control por supuesto también. Hay otros datos y por ejemplo evidentemente la industria incide la industria hidroeléctrica con el aprovechamiento de los pantanos empresas embotelladoras que evidentemente sacan el agua de manantiales la agroindustria especialmente la agricultura intensiva en este caso de regadillo y también la ganadería industrial intensiva que va creciendo y no decrece de hecho en 2022 han aumentado en más de 150 solamente en el caso de la industria porcina bueno pues estos complejos industriales a pesar de todas las advertencias a pesar de todo lo que tenemos y el pasado 19 de abril el gobierno español por ejemplo convocó una mesa de la sequía para convocar a las diferentes partes no hay de momento ninguna absolutamente en ningún sentido ninguna medida que vaya encaminada pues a favorecer por ejemplo procesos de agricultura regenerativa ganadería extensiva etcétera etcétera son actividades que podrían ayudar en este sentido también a bueno a guardar el agua y hacer una actividad absolutamente sostenible ¿hacia dónde vamos Mar? Pues no vamos bien la verdad no me gustan decir estas frases porque es verdad que siempre suena muy pesimista pero al final es una realidad que estamos viviendo necesitamos más implementación de cambios en todos los ámbitos como bien dices en el tema de la ganadería hay que hacer cambios drásticos importantes ya en el tema energético es importante que hagamos cambios ya que tampoco se están haciendo digamos que tenemos como la hoja de ruta pero esa implementación parece que no llega nunca y va pasando el tiempo al final no tenemos demasiado tiempo para actuar y sabemos que estas décadas son decisivas en cuanto a las decisiones que tomemos para las consecuencias en los próximos años y no se están tomando esas decisiones con la urgencia que se debería tomar como decía antes bajo mi punto de vista creo que no se van a implementar esos cambios hasta que no nos veamos con el agua al cuello por así decirlo y va a ser demasiado tarde ¿qué podemos hacer nosotros? pues desafortunadamente a nivel individual debemos hacer cosas pero no son las suficientes como para cambiar la situación que tenemos pero sí que podemos presionar o decidir qué dirigentes tener ¿no? entonces bueno yo siempre digo que tenemos que seguir presionando para que se hagan cambios y que al final como sociedad de forma individual parece que nos sumamos pero si nos juntamos entre todos la presión puede ser mucho mayor así que bueno no quiero transmitir tampoco pesimismo pero es cierto que no vamos bien ahora mismo soluciones y acabo con una cosa también bueno curiosa como mínimo en Arabia Saudita y no es nuevo en el pasado año bueno se pusieron digamos para requerir empezar a sembrar nubes esto que se llama sembrar nubes cosa que no es nueva que se ha hecho en otras partes del mundo que se hizo ya en los Emiratos Árabes y que lleva investigándose desde los años 40 de hecho en España hay algunas pruebas hasta de intentar utilizar esta tecnología yo duro de plata hablamos para hacer que el granizo no sea tan contundente en zonas como Aragón u otras partes que hay de solución en esto o de extravagancia bueno yo no soy partidaria de que el ser humano meta mano en la atmósfera porque no nos ha ido muy bien entonces creo que este tipo de soluciones son parches al final lo que hay que es que atajar el problema que es controlar las emisiones cesarlas y reducir pues todo lo que sean gases de efecto invernadero a la atmósfera al final la siembra de nubes o la ruptura del granizo consiste en inyectar yoduro de plata en la atmósfera que básicamente lo que va a hacer es generar una especie de semillita de núcleo de condensación alrededor del cual se van a formar las gotitas de agua y se van a formar las nubes o bien se van a formar granizos más pequeños que pueden ayudar a reducir el impacto o los daños que pueden producir en la agricultura se ha hecho a escala local normalmente aunque China tiene planteado un proyecto para sembrar nubes en más de la mitad del territorio y sembrar granizo en 600.000 kilómetros cuadrados creo recordar una siembra de nubes en una escala tan grande tampoco sabemos los efectos globales que podría tener ¿no? entonces bajo mi punto de vista no son soluciones prácticas porque son un parche y luego estamos inyectando un compuesto que tampoco sabemos los efectos que podría tener entonces hay que atajar el problema desde el que es que es mucho más fácil decir bueno seguimos contaminando pero sembramos nubes para que llueva ¿no? dejemos de contaminar y entonces lo mismo no hace falta que sembremos nubes para que llueva así que bueno yo no estoy muy a favor de estas técnicas de geoingeniería quizás mejor que llueva de manera natural que aprovechemos el recurso que también aprendamos de lo que se hacía un poco antes también aprovechar este agua de lluvia bueno todos nosotros ¿no? poner un poco de esfuerzo y Mar no quiero ya marchar sin preguntarte también si tú eres meteoro sensible sí, sí, sí lo soy soy muy sensible a los cambios de tiempo y bueno ciertas variables atmosféricas yo creo que ya soy meteorosensible a todas las variables atmosféricas si me quedaba alguna yo ya creo que ya la he añadido a mi lista pero sí la meteorosensibilidad pues esa sensibilidad que tenemos ante los cambios de tiempo y que pueden peorar ciertas patologías físicas o mentales así que yo soy una de ellas hacemos referencia al libro Meteorosensibles acabado de editar también por Mar Gómez entre otras cosas ¿cómo el tiempo influye en nuestra salud física y mental? lo podéis encontrar supongo en diferentes librerías es de la editorial Península 2023 y Tumar también ha escrito otros libros otras materias de divulgación que también os invito a que podáis consultar por ejemplo el pasado ¿en qué se parecen las gotas de lluvia al pan de hamburguesa? 120 curiosidades relacionadas con la meteorología para ahondar un poco más en todos los temas y ya por si queréis también la tesis doctoral que hiciste que también es más específica pero bastante interesante sobre la humedad del Mediterráneo que también está está hábil para que la gente lo pueda consultar más sitios para consultar datos María para acabar bueno pues información meteorológica por supuesto en la web en la que yo trabajo tenéis todo tipo de contenidos www.tiempo.es además de la información meteorológica pues generamos contenido de análisis sobre las situaciones que tenemos ahora estamos con toda la cobertura pues de la sequía del calor que estamos teniendo y allí tenéis disponible recomiendo también por supuesto cuentas oficiales como la organización meteorológica mundial la cuenta de la NASA donde se publican también muchos temas no tanto relacionados con el cambio climático pero sí con la investigación científica y por supuesto la cuenta de Copérnico en la que podéis encontrar muchísimos análisis principalmente del clima en Europa y también imágenes de satélites que nos revelan pues la situación que estamos viviendo ahora mismo y pensad que si este verano no se cumplen las previsiones tampoco es culpa de Marc y de su equipo simplemente es una cuestión de probabilidades no vayáis no vayáis a buscarle claro bueno ahora ya me ponen cara ya saben dónde encontrarme ahora ya saben dónde estás así que bueno que ya te buscan Marc Gómez muchísimas gracias hoy para bueno para explicarnos y para ahondar un poco en todo esto que espero que sirva un poco también de reflexión gracias 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 gracias